Con la única banda que toca, hasta las lice, hasta las lice Y sigue el mambo, ahí Oye bro y María, se fue Y María, se fue Y María, se fue Where's María? She left Y María, se fue Y María, se fue Y María, se fue Oye, where's María? I don't know, I don't know María, se fue Y María, se fue 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 Y María, brother Se fue Con la única banda que toca, hasta las lice, hasta las lice Y sigue el mambo, ahí Y esa Bendito y María Y acho, se fue Y acho, se fue Oh, oh María, se fue María, se fue Ande y Diablo y María Y You got, to the rim María, se fue Maria, se fue María, se fue María, se fue María, se fue Y María, se fue Che y María Se fue Maria E-K-K-K-K se fue Maria Borrachito y maría Maria Fiendingo y María No me jodas Mariana Clinton y maría Maria Para que, María. Se fue. María, 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 mambo María, María, María